Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A ver, este es un caso también del Hospital Boaiza, que lo discutimos en una sesión de MIC. ¿Saben qué es MIC? No. Era una reunión semanal y permitía un aprendizaje también discutiendo un caso, revisando los temas alrededor del caso. Un punto diferente en estos casos es que generalmente era por un error. ¿Qué significa MIC era muerte y complicaciones? En el caso del hospital, que o fue mal, o tuvo complicaciones, falleció con errores en el diagnóstico, en el manejo, etc. Y eso permite un aprendizaje. Esa es la agenda para hoy. Vamos a relatar el caso. Ustedes van a analizarlo. Igual que la vez pasaba, van a plantear diagnósticos diferenciales para el trabajo. Y en base a eso vamos a analizar algunos puntos igual y después vamos a ver la evolución y al final unas conclusiones. La historia, si es que han rotado en el Loaiza en algún momento, o han visto alguna historia de ahí, ¿no? Esta es la hoja de emergencia, la llamamos en hoja hermosada. Es la historia tal cual como vino, ¿no? Si no la pueden leer, es una historia aguda, tres días, alfa térmica, náusea, vómitos, hiporexia. Ya viene con un diagnóstico de DITU y se agrega somnolencia, parestesia, sin ningún antecedente de importancia. Las funciones vitales estaban estables. Y el examen físico era normal, salvo que había dolor abdominal en hipogastrio, punto de renal lateral positivo, BPL positivo, somnolencia, aunque teníamos la J15. Y habría bradilaria, las púpilas eran normales. De acuerdo a esto, ¿qué problemas, síndromes plantearían ustedes? Para hablar de diagnósticos, posibilidades de diagnósticos o diagnósticos diferenciales, tenemos que partir siempre por problemas o síndromes. Lamentablemente, ustedes no les enseñan, no, digamos, que desarrollen esa capacidad donde deben hacerla o a partir de donde deben hacerla, que es internacional clínica. Después ya no hay oportunidad de apoyo porque se dirigen a otros cursos especializados. Pero igual, nunca es tarde en empezar a desarrollar el estudio. De acuerdo a estos cuadro clínico, porque así es, tal cual como van a hacer ustedes su vida profesional. Bueno, van a recabar datos o van a necesitar datos recabados por otras personas y ustedes tienen que plantear diagnósticos. ¿Qué problemas o síndromes plantearían primero? Y va a ser esos que es inicial. Pero primero vamos a ver problemas. ¿Podemos empezar con quien tiene aparentemente un trastorno de accesorio por su somnolencia con bradilalia? Ya. ¿Puede ser un síndrome médico? O sea, a ver, síndrome médico primero. ¿Un síndrome de dolor abdominal doloroso agudo? Un dolor abdominal agudo, ya. ¿Qué más? ¿Algo más dijo Juan, creo? Un trastorno de conciencia probablemente. Un trastorno de conciencia. Claro, claro, claro. ¿Y el diagnóstico previo de ITU también, doctor? Eso acá, ¿no? En diferenciales. Hablamos de primeros síndromes o problemas. ¿Qué es lo que va a mandar o lo que va a dirigir tu diagnóstico diferencial? Si quieres poner acá, no podemos adelantar igual, infección urinaria, ¿no? Podría ser también, bueno, tendríamos que preguntar un poco más si es que esa sensación de esa técnica se ha medido, cuantificada alguna vez o si en emergencia llegan a cuantificar también la temperatura y ponerlo como síndrome febril. No está escrito, probablemente porque no lo han planteado, pero si no lo hablamos la vez pasada, acá lo volvemos a decir, ¿no? Un síndrome no necesariamente son signos y síntomas, ¿no? También solo pueden ser signos o solo pueden ser síntomas. Lo que voy a decir es que si no cuantificas la febril no necesariamente es como que no le creas el dolor a una persona porque no lo puedes medir, ¿no? ¿Algún otro problema o síndrome? Y ya, entonces diferenciales de acuerdo a esos problemas que plantearían aparte de infección urinaria y por qué, ¿no? ¿Por qué planteaste infección urinaria? Sí, yo fui doctor. Ya, ¿por qué planteaste infección urinaria? O sea, por el antecedente que tiene. A ver, una cosa es antecedente y otra cosa es enfermedad actual. Lo que estamos hablando acá es enfermedad actual. Antecedente es algo que ha pasado antes del cuadro actual de una persona. Entonces, podría ser tal vez por el PPL positivo y... PPL positivo y fiebre, ya, ok. Está abriéndonos más de repente a una infección de tracto superior, o sea, una pilonetritis. O sea, una de tu alta. También síntomas sistémicos, ok. ¿Algún otro diferencial? También por el dolor abdominal, con síndrome metmético, con fiebre, una infección gastrointestinal puede ser también. Puede ser que no haya diarreas, ¿no? Ya. Aunque no haya diarreas, una infección gastrointestinal. Efectivamente, la mayoría de infecciones gastrointestinales van con diarrea o vómitos. Entonces, esta paciente tiene vómitos, aunque son tres días, ¿no? Realmente cuando... Al comienzo puede haber vómitos y luego la de Arlene aparece después, pero ese es el primer día, ¿no? Ya después de tres días debería haber de Arlene. Pero igual puede estar dentro del diferencial. ¿Algo más? Con esta información que tenemos, ¿ustedes podrían plantear algún diferencial adicional o solamente eso? Podría ser una obstrucción abdominal, aunque no me ayuda mucho lo que es, o sea, el examen de abdomen, ¿no? O sea, no está distendido, no dice nada, solo... No, que dice blando depresible, ¿no? Una obstrucción no es blando depresible, ¿no? ¿Nego más? Pues lo único que podríamos plantear con esa información. Por el hecho de que hacen la especificación de que son vómitos biliosos, se me ocurre también que podría ser una estenosis pílorica. No, a ver, para que haya obstrucción de píloro, al contrario, no debería ser el bilioso, porque la bilis sale, ¿dónde? ¿Dónde aparece la bilis? En el duodeno. ¿En qué parte? En el duodeno. No, pues el duodeno tiene cuántas partes. Ah. Y es por la forma, ¿no? La anatomía nada más. Me parece que después de la segunda rodilla, a la tercera... Bueno, ya que hablas de rodillas, ¿cuántas rodillas hay? Dos. ¿Dos? Dos. Dos, entonces. Son tres porciones. Tres porciones. A ver, le dicen eso, le pasen el tema de anatomía del duodeno. Pero no, una obstrucción pílorica no, al contrario, da vómitos alimentarios, no biliosos. Generalmente, para dar vómitos biliosos es porque, al contrario, el píloro está permeable, no está obstruido. ¿Podría ser una pancreatitis? Pancreatitis. Pero... ¿Faltamos información sobre el dolor, no? No, o sea... Ah, bueno. En anamnesis, claro, ¿no? No hay ninguna... Un dato, ¿no? De dolor abdominal. Es un hallazgo en el examen físico. Pero igual, vuelvo a repetir, para plantear problemas o síndromes, no siempre hay síntomas y signos. Pueden ver cualquiera de los dos. Pero, tienen que tomarlos en cuenta. Pero, si tomamos solamente el signo, que es el dolor abdominal, ¿en dónde era el dolor abdominal? Hipogastro. 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 ¿Eso iría con pancreatitis? No. No, no. Realmente, el dolor de pancreatitis es en epigastro. ¿Qué otro diagnóstico? Bueno, podría ser... O sea, el típico, sería una apendicitis, que está en el hipogastro y luego se... Apendicitis, ya. Durante derecho. Realmente, cuando la apendicitis da vómitos, es porque ya está complicada con peritonitis, para lo cual el examen físico sería distinto. Pero bueno, a veces hay sorpresas. Yo lo pondría alejado, pero después de tres días, sí, efectivamente ya debería estar... La clínica debería ser al contrario, ¿no? Dolor abdominal, no de fiebre, vómitos, ¿no? ¿Algún otro diferencial? Hablando de síntomas, me refiero que debería haber dolor abdominal y no lo hay aparentemente, ¿no? Lo que predomina es la fiebre, los vómitos, ¿no? Algo más sistémico, efectivamente, como mencionan. A ver, bueno, puede ser, ¿no? Quizá ustedes piensen que con esta información no podemos plantear otros diferenciales. Vamos a avanzar con lo que tenemos, que ustedes han planteado acá. ¿Qué plan de trabajo indicarían o solicitarían? Bueno, sería un examen de orina. Y un urocultivo. ¿Algo más? Reacción inflamatoria en heces. Pero no hay diarrea, ¿no? Aparentemente. Si hay diarrea, habría el dato, ¿no? Hemogramas, ya. ¿Tactantes inflamatorios? PCR. PCR. Bueno, más específico es PCR. Procalcitonina. Debería haber, pero no hay en muchos hospitales. Pero sí, efectivamente, es específico para alguna infección bacterial. Y inclusive te puede, algunos algoritmos, tomar decisiones para usar o dejar de usar antibióticos. ¿Algo más? En apendicitis, el diagnóstico es principalmente clínico. Pero si es que queda la duda, se puede hacer una ecografía. Claro. Si es que tienes mucha de que tuviera una apendicitis complicada, sobre todo, ¿no? Porque está bien, ¿no? A veces en la localizada, algunos ecografistas sí pueden, si el paciente no es obeso, ubicar el apéndice, ¿no? Pero si no es difícil. Pero si está complicada, sí, ¿no? Porque habría peritonitis, ¿no? Líquido, etcétera. ¿Algo más? Electrolitos, para ver cómo está por los vómitos. Ah, por los vómitos. Claro, por los vómitos se puede complicar, ¿no? Electrolitos. ¿Algo más? Estos son los datos que tenemos, que le pidieron en emergencia a los médicos que la atendieron. No necesariamente concuerda o concordaría con el enfoque que le han dado a ustedes. Pero esta es la información principal, ¿no? En cuanto a lococitos, no había lococitosis. Le pidieron creatinina, no había alteración, una glucosa al azar, en 110. Un poco de anemia que puede verse en algunas mujeres, ¿no? Por ferropene. Pero un haga para ver los electrolitos, que estaban normales, ¿no? Un pH en 7.40 casi, también normal, aunque el PCO es un poco hacia abajo. Quizá tendencia a acidosis por los vómitos. Pero no es mucha alteración, ¿no? Y este es el examen de orina. Veanlo. Porque vamos a hacer la primera pregunta. Con toda esta información, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? Tienen que marcar. De los cuatro, tres han votado por infección urinaria complicada y uno o una ha votado por enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, creo que ya Gabriela mencionó algo de información de por qué pensar en infección urinaria. Y ahora tenemos exámenes auxiliares y un examen de orina inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que marcó enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Podría decir por qué razón pensó en, además, o en lugar de una ITU, una enfermedad inflamatoria pélvica? Ah, yo marqué. ¿Y por qué? O sea, no es que estoy descartando que sea una ITU, ¿no? Este, es un diagnóstico diferencial. ¿Qué asociado? Lo he pensado, uno, porque el hemograma no hay vía de leucocitosis. Y dos, porque en su examen de orina las células epiteliales están un poco altas. Entonces, a veces, cuando las células epiteliales se presentan en un examen de orina, puede ser un poco asesgado. De repente, podría volver a repetirlo, viendo si hay una buena muestra o no. O sacar la orina con sonda, pero que me dé, de repente, un poco más de confiabilidad del examen de orina. Pero con menos cantidad de células epiteliales. Para corroborar si realmente es una ITU, ¿no? Claro, claro. Sí, de acuerdo, ¿no? Efectivamente, si bien en los exámenes o ahora para hacer la discusión de casos, les decimos que elijan un diagnóstico más probable, no significa que sea el único diagnóstico. Puede haber otros adicionales, inclusive, de acuerdo a cierta información, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que ha dicho Catherine es cierto. Puede ser, o inclusive, que no tenga infección urbinaria y tenga otra patología. Y una mujer joven puede ser, efectivamente, una enfermedad extremo terapélica que puede dar fiebre, puede dar dolor en hipogastrio. Faltarían algunos datos, ¿no? Dentro de esos datos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si es que faltan algún dato, como para dirigirme hacia uno u otro diagnóstico, ¿no? Porque esta información es muy general, ¿no? No te focaliza necesariamente el problema de la paciente. Como la paciente estaba estable, ¿no? Los funciones vitales estaban estables. La hospitalizaron con un diagnóstico de pelotritis aguda, le dieron antibióticos, analgésicos, y pasó a la hospitalización. Pero vamos a analizar, efectivamente, un poco más el caso. Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿no? Fiebre, trastorno de inconsciencia, náuseas, vómitos, parestesias y dolor abdominal inferior. Pero son los datos positivos, ¿no? Hay algo que no se acostumbra, pero debería estar explícito, ¿no? Debería ser un estándar. El hecho de ponerlos que se llaman negativos importantes. ¿Qué significa un negativo importante en una historia clínica? ¿Que me alejas de un diagnóstico que podría estar cercano? Un sí que no está presente que me permite diferenciar de un diagnóstico específico. Que te puede sugerir que alejar ese diagnóstico, ¿no? Pero tienes que preguntarlo. El hecho de que no esté acá, por ejemplo, si es que vamos al tema de, que menciona Katherine, de enfermedad pérdica inflamatoria, por ejemplo, flujo vaginal. No esté en la historia, no significa que la paciente no lo tenga. Puede ser que no la preguntaron. Nada más. Pero en cambio, si la persona que está haciendo la historia, la pregunta, señora, ¿tiene flujo vaginal? La única dos respuestas son sí o no. Si es sí, lo va a poner en la enfermedad actual. Y si es no, lo debe poner abajo del relato. Niega flujo vaginal. Pero que no esté el dato no significa que no exista. Vuelvo a repetir. Esos son los negativos importantes, igual con los signos. Que un signo no esté en el relato del examen físico no significa que ese signo sea negativo. Puede significar y muchas veces significa que la persona que examinó no lo tomó en cuenta. No lo examinó simplemente. Entonces, ¿cuál sería el síntoma adicional que ustedes preguntarían en la anamnesis como para dirigir un poco más el diagnóstico de la paciente? Ojo, nuevamente les digo, ¿no? Quiere decir que no deben preguntar todos esos síntomas. Deben preguntarlo. Lo cual sería el más relevante. Por eso es la pregunta. Obviamente, todos lo deben preguntar y ustedes abajo ponen, ¿no? Ni el flujo vaginal, ni la diarrea, ni la disuria, ni la lumbalgia, etcétera, etcétera. Pero, ya ha pasado también, no sé si les habrá pasado a ustedes, ¿no? Que ustedes, allá, la paciente termina su relato, ¿no? Le da los síntomas que más le molestan. Y ustedes le preguntan otro síntoma. Y la paciente, ah, sí, también tuve eso, ¿no? Pero, espontáneamente, no se los dijo. Tres han votado por flujo vaginal. No sé si se han dado por la opinión de Katherine. Que no es incorrecta, ojo. Yo no lo estoy diciendo por ahí. Y una o una ha votado por disuria. Lo cual va con el diagnóstico que votó la mayoría, ¿no? Que era la infección urinaria. El diagnóstico más probable, perdón, para todos, incluyendo para los médicos que vieron a la paciente en emergencia, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Que no haya disuria no significa que una paciente no tenga piel o nefritis y viceversa, ¿no? Que tenga disuria puede tener hito baja. Pero la fiebre puede ser por otras cosas. Siempre en medicina es cierto, ¿no? Debemos explicar todos los síntomas y signos por una patología. Pero en esta época, con toda la intervención de antibióticos, procedimientos, etcétera, etcétera, pueden haber muchas cosas. Y más gérmenes, inclusive resistentes, virus que antes no había tanto. Pueden tener dos enfermedades, ¿no? Ya no es tanto, que todo se puede explicar por una sola. Esto era lo positivo, pero no podemos saber si es que faltan otros datos y estos no existen, ¿no? No solamente síntomas, sino signos también. Un examen neurológico, la paciente tenía trastorno de sensores. Ahora, eso puede explicarse, sí, por una sepsis severa. Pero lo que llama la atención para pensar en sepsis severa es que no hay leucocitosis. Entonces uno debe preguntar otras cosas y examinar otras cosas también que no estaban ahí en la historia. Vamos a revisar algo puntual sobre infección urinaria en mujeres. No tanto en hombres, aunque algunas cosas sí pueden servir para valorar infección urinaria en pacientes con varones. Los síntomas son clásicos, ¿no? Urinarios bajos, altos, pero son generales también, constitucionales, malestar general, calofríos, intestinales, sobre todo los vómitos. El examen físico, contrariamente a lo que se aprende, no es PPL, no es punto de ordeno reteral positivo. Desde que he empezado a revisar este tema, ya desde la residencia, no he visto ningún libro que diga eso. O sea, ningún libro no, ninguna guía de piel o nefritis o de infección urinaria en general. ¿Y por qué? A ver, ¿qué ustedes evalúan en los puntos de ordeno reterales? Supuestamente, ¿qué deben evaluar? ¿Qué están explorando? ¿Dolor? O sea, si hay inflamación presente a lo largo de los uréteres. Están explorando uréteres, ok. Y, ¿ustedes creen en esta época que cuando ustedes han buscado puntos de ordeno reterales, ¿ustedes han tocado los uréteres cuando ha habido punto de ordeno reteral doloroso? Bueno, la mayoría de pacientes son un poco obesos o tienen obesidad central. Y es mucho más difícil llegar hasta tocar los uréteres. De repente uno se queda en el tejido celosucutáneo, en la parte del abdomen. Y, sin embargo, tú has puesto en tu historia, deduzco, que hubo un torneo reteral positivo. Bueno, sí, 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 le dolía, sí. Claro, tal cual, ¿no? Pero deben ponerse a analizar siempre. Es como que, te pongo el grado extremo, ¿no? Alguien tiene un traumatismo vértebro-medular, se fractura el cuello, una vértebra, y tú quieres examinar signos meningios. Y, obviamente, el paciente va a encontrar resistencia por dolor y fractura, y tú vas a poner rigidez de nuca positiva. ¿No? Entonces, no es dable eso. Es algo similar acá que, obviamente, en menos extremo, ¿no? Entonces, si yo, teóricamente, antes, antiguamente, efectivamente, que no había hace décadas, años 50, o quizá más o menos, tanto obesidad como la hay ahora, y se podía, efectivamente, explorar los ureteres por el abdomen, y sería válido el tema de los puntos renoterales. Ahora ya no, ¿no? Y es tal cual por lo que tú mencionas, Catherine, la obesidad, efectivamente. Y para yo querer llegar, ya, aún así, ¿no? Yo quiero, si yo quisiera llegar al ureter, voy a tener que, digamos, que aplicar una fuerza mayor, dolor, lo cual, pues, ya le produzca dolor al paciente. Pero sin siquiera yo haber llegado a los uretes, ¿no? Simplemente estoy haciendo presión en la pared abdominal que le produce dolor. Por eso no es un punto renoteral como tal, ¿no? Y fuera del tema, que también por lo mismo, por el tema de la obesidad y la mala alimentación, hay una mayor prevalencia de intestino irritable, de síndrome de dolor abdominal funcional, en el cual hay distensión intestinal y eso también le puede doler al paciente. Los puntos renoterales ya no deben evaluarse para determinar la infección urinaria, ¿no? Y viendo eso, o aplicando eso, o deduciendo eso para el otro signo que es la puño de percusión lumbar positiva, ¿cuántos puño de percusión lumbar positiva bilaterales han encontrado ustedes en algunos pacientes que no tienen fiebre? Pocos, nadie, ninguno. O sea, solamente han encontrado puño de percusión lumbar positiva en alguien que tiene fiebre. No, o sea, bilateral, de ambos lados. Sí he encontrado, pero más asociado, creo que era, o sea, el puño de percusión bilateral, pero que sí decía que le dolía, que era positivo. Claro, claro, ajá. Pero al final ese no era el diagnóstico porque era más una tensión muscular por una posición de la columna y... Claro. Era algo más muscular. Sí, de acuerdo. Pero tú en la historia, ¿cómo lo ponías? Ah, ¿como positivo? Por exponía puño de percusión lumbar positiva. ¿Sí? Y cuando alguien lea, no sé si tú en ese momento, tu historia y encuentre puño de percusión lumbar positiva, ¿qué va a imaginarse? ¿Qué va a plantear? ¿Qué diagnóstico va a plantear? Una piel. Una pielonefritis. Claro. Pero efectivamente, tú has dicho, bueno, has adelantado algo en mi comentario, ¿no? Efectivamente, cuando ustedes golpean o hacen la evaluación del apuño de percusión lumbar, golpean efectivamente la musculatura lumbar que puede estar efectivamente contracturada, tensionada, dolorosa, no por la pielonefritis, no por una pielonefritis, sino por efectivamente un cuadro osteomuscular a la cabeza, no solamente contractura muscular, sino o tensión muscular, sino lumbar ya mecánica también. Y eso también viene por el tema de la obesidad y la mala postura ahora también. Sin embargo, no es. No es una infección urinaria y no debería ponerse como PPL. Entonces, lo que dicen las guías es lo que está mencionado acá, ¿no? Que es dolor en el ángulo. Costo vertebral, que es el ángulo de la apófisis espinosa con la costilla, lo cual va y pasea a la musculatura lumbar. Y lo único que, digamos, tocas, ¿no? Al evaluar eso, es el músculo oblicuo que es más delgado, ¿no? Y teóricamente tocaría ese riñón por la cara lateral, que si está inflamado por una pielonefritis va a doler, efectivamente. Aunque igual, hay gente, también me ha pasado, y a mí también me ha pasado, o hablo personalmente, ¿no? Yo me toco ese punto un día que tenía un turno feo y he llegado con dolor de espalda y me toco y me duele. Pero es menos probable que la apuña para con su lumbar, ¿no? Por ejemplo, ahorita no me duele, porque estoy en un domingo que no he trabajado, ¿no? Pero un día de semana o alguien que hace trabajo de esfuerzo, etcétera, etcétera, puede tener dolor ahí. Si estoy golpeando esa zona, producirle dolor, pero no es una TPL, por decirlo así, positivo. No deben describirlo así, sino evaluar esto, ¿no? Si ustedes tienen sospecha. Y va a ser doloroso, va a ser doloroso, igual, ¿no? Y obviamente dolor abdominal suprapúbico, ¿no? Por inflamación de la vejiga, si es que haya asociado una infección urinaria baja que ha ascendido al riñón. Esta es una revisión de 2006, pero esto no va a cambiar. Cómo diagnostican una bacteriuria asintomática que no solamente es pielonefritis, sino también una cistitis, ¿no? Si es alta fiebre y si es baja estos síntomas, Tenismo, polaquíura, disuris, doloroso propúbico, algo que no se pregunta, ¿no? Es el tema del tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Vesical, obviamente, ¿no? Es la sensación de que no vacías completamente la vejiga al ir a orinar. Ya, pero ¿cómo la preguntarías? Por eso lo tiene que preguntar al paciente o al paciente. Señor, usted cuando va al baño a orinar, ¿se queda toda la sensación de que tiene que orinar más, pero ya no puede? ¿Cuántas veces han sacado ese dato en un diagnóstico de pielonefritis? ¿O han hecho esa pregunta? Que la conocen, ¿no? Pero les pregunto, ¿no? En la realidad cuántas veces se han hecho. Yo dos hasta ahora. ¿Dos de dos? Sí, dos veces desde cuarto hasta sexto que he tenido contacto con pacientes. Solo dos veces. Ya, pero no es que hayas tenido pacientes con infección urinaria o sospecha solo dos pacientes. Ah, no. Claro. Porque esa pregunta debe hacerse en todos los pacientes que yo tengo o sospecha o ya tengo un cuadro clínico sugerente de infección urinaria sea alta o baja, ¿no? Entonces, es un tema nuevamente de sistematizarse. Entonces, con esto sospechamos, ¿no? Pero debemos confirmarlo con un examen de orina y un urocultivo, ¿no? Un urocultivo debe ser positivo, pero no para dos, más de dos cármenes, solo para uno. y algunos hallazgos en el examen de orina, la cabeza piuria o leucocituria, bacteriuria también que puede verse en el examen simple, en el examen directo de orina, y nitratos o nitritos o estereasa leucocitaria que esto no se usa mucho, ¿no? En la mayoría de hospitales. Pero, cada examen tiene sensibilidad y especificidad y es algo que no se tome en cuenta a que vamos a que la mayoría de médicos sea prepos, grado, sea en formación, asumen que todos los exámenes tienen 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, lo cual significa que si es positivo la enfermedad existe y si es negativo la enfermedad no existe. Y eso no es real en la mayoría de casos. Eso tiene que ver con esto, conocer estos datos, reconocer, saber que la mayoría de exámenes no tienen sensibilidad ideal como quisiera. Porque si fuera así entonces los médicos no existiríamos, no tendríamos trabajo. Y algunos pacientes creen eso. Y lamentablemente algunos médicos favorecen ese conocimiento o ese mito o esa idea en muchos pacientes, ¿no? porque casi ni entrevistan, casi ni examinan y lo único que hacen es mandar exámenes auxiliares. Entonces les pregunto, estos son ya datos, ¿no? De esta revisión la pueden buscar. Algo interesante cuando la leí me sorprendí, ¿no? En su época de cuán equivocados estábamos muchas veces, ¿no? Me incluyo yo en la residencia, ¿no? Ya después obviamente leyendo sales de tu ignorancia, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué significa, por ejemplo, que, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? A los residentes internos, ¿no? ¿Por qué dices que este paciente tiene infección urinaria? Ah, porque tiene nitritos positivos negativos negativos. Entonces les pregunto con esta información, ¿qué significa que el hallazgo de nitritos en orina tenga una sensibilidad de 34%? La capacidad de los nitritos de detectar la enfermedad como una prueba de tamizaje es baja principalmente, ¿no? Si tiene nitritos, o sea, no significa que tenga la infección. Cuando uno habla de números, o sobre todo en esto de sensibilidad de sensibilidad es mejor aterrizar las cosas, ponerlo en ejemplo puntual. Estamos hablando de 30% es mejor hablar en eso. Si de 100% tienen esto, yo sospecho esto, ¿cuántos tienen la enfermedad y cuántos no la tienen? Hablando de sensibilidad de sensibilidad significa eso, ¿no? ¿Cuántos tienen o no tienen la enfermedad? Entonces esa es la pregunta que le estoy haciendo. Alguien con nitritos positivos tendría un 34% de posibilidad de ser alguien que está verdaderamente enfermo. Si es que la sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar a los verdaderos enfermos, los que son enfermos de verdad. Por eso, entonces, ¿qué significaría en el cuadro una infección urinaria? O sea, que no va a detectar a todos los enfermos efectivamente una prueba de nitritos positivos. Claro, ¿no? Entonces va a haber gente que tiene infección urinaria pero la prueba sale negativa. ¿Sí? Eso se llama falsos negativos. Entonces, ¿eso te permitiría descartar la enfermedad? ¿Sale negativo? No, porque tiene una sensibilidad baja. Claro, eso significa que porcentaje de falsos negativos hay. ¿Y qué significa especificidad? En este caso, nuevamente, los nitritos, que tengan 96% de especificidad. La especificidad es la capacidad de la prueba de que los sujetos que salgan con la prueba es de demostrar la ausencia de una enfermedad, ¿no? En sujetos que no están enfermos. Entonces, si tiene una alta especificidad, quiere decir que si la prueba sale negativa, hay una alta probabilidad de que esa persona no esté enferma. en una prueba con alta especificidad, como sería con nitritos en este caso. Ya, o sea, habría menos falsos positivos. Menos falsos positivos. Claro. En términos sencillos, eso es lo que deben ustedes interpretar, ¿no? En cuanto a sensibilidad y especificidad. Y eso, que solamente estamos hablando sensibilidad y especificidad. Entonces, haciendo ese ejemplo, o perdón, aplicando ese conocimiento de los nitritos, ¿qué significaría que en un paciente que tenga sospecha de infección urinaria encuentre glucocitos más de 5 por campo? Si la sensibilidad es 93%, la especificidad es 48%. Marina. Si el glucocito sale 93%, la sensibilidad es 93%, significa que hay más probabilidad. Si la prueba sale positiva, hay mayor probabilidad de que la persona esté enferma, o sea, que esté con infección. Ya. Pero aplicando lo mismo que hablamos con Juan, ¿qué dato adicional daría? Gabriela, creo que quiere decirlo. Sí, o sea, más o menos correlacionando a lo que dijo Juan, si, por ejemplo, los leucocitos tienen una sensibilidad del 93%, yo lo interpretaría que todos aquellos pacientes que salgan con leucocitos más de 5%, entonces, nos indicarían que el 93% de ellos están verdaderamente enfermos, ¿no? Ya. Y un 7%, ¿qué sería? ¿Falsos positivos? No. ¿Falsos negativos? Sí, sí, sí. ¿Estás preguntando? No, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás diciendo? ¿Falsos negativos? No, sensibilidad es eso, ¿no? Sensibilidad de falsos negativos. Entonces, 93% de saldo, ¿no? Por ejemplo, si es aplicándolo, si tienes 6 o 7 leucocitos por campo y tú sospechas, solo con la sensibilidad tú podrás decir, sí, lo más probable es que con leucocitos 7 o más por campo, 6, 7, 8, 9, 10, 100 más, efectivamente, es más probable que tenga infección urinaria, pero eso trae consecuencias como ves ahí en cuanto a la especificidad. Entonces, yo puedo encontrar 7 leucocitos por campo, ya, puede ser infección urinaria, pero ¿qué quiere decir que tenga 48% de especificidad? Ahora, Juan, creo que ha entendido mejor los conceptos de sensibilidad de especificidad. no tengo una especificidad de 48%, quiere decir que voy a tener falsos positivos de 52%, entonces, como tengo una alta cantidad de falsos positivos, creo que eso es lo más importante que tener en cuenta. Claro, ¿no? En términos prácticos, es lo que ustedes deben sacar con esto de sensibilidad y especificidad. Saben que entiendan el concepto teórico, ¿no? El concepto operacional, el tema de los, el verdadero, de los, la división, la relación, cómo sale el porcentaje, etcétera, etcétera, eso ayuda para estudio e investigación, pero, para estar en la cancha, para aplicar esos conocimientos, deben ser así, ¿no? O sea, si esto me va a ayudar a confirmar o a descartar la enfermedad. Para eso nosotros interpretamos el examen socialial. Lamentablemente, como les dije al inicio, ¿no? La mayoría de médicos, en general, preposgrado o alumnos, van de frente al examen de orina y ven la eucocituria, ¿no? Entonces ven, ah, tiene 10 por campo, y ahí tú. Y se quedan allí, ¿no? Sin embargo, acá ven que, efectivamente, con 93%, sí, es probable que tenga sexo urinaria, pero, es probable que es, es muy probable, más del 50%, que eso sea un falso positivo. O sea, que en realidad no tenga infección urinaria, a pesar que los eucocitos estén más de 5. Entonces, ahí tenemos que usar otra información, los nitritos, por ejemplo, la esteraza eucocitaria o las bacterias, efectivamente. Ya nos ha pasado, ¿no? Que un examen de orina viene con eucocitos 20, ¿no? Pero ustedes ven en el examen de orina y no hay ninguna bacteria. ¿Ustedes podrían decir que esa eucocituria es por infección? Sería muy probable que no encuentren en un paciente que tiene eucocituria. Solo analizando el examen de orina, ¿no? Ni siquiera el cuadro clínico. que tenga infección, ¿qué es lo más probable? Nuevamente, acá, con esta información que ves. Es que no hay ninguna bacteria. O sea, si no hay bacteria, es un resultado negativo y es una prueba con especificidad alta que debería tener pocos falsos negativos. Entonces, probablemente me aleja un poco la que haya infección. No me deja. No me alejo. Exacto. Si ustedes solamente ven las bacterias, efectivamente, ¿no? Que yo no las tenga no quiere decir que no tenga infección urinal. Pero si junto a la eucocituria y junto bacterias negativas, es más probable que ese caso. Nuevamente, les digo, la eucocituria con bacterias negativas es que no sea una infección urinal. Pero es porque estoy juntando información. Toda esta información sale en el examen de orina. Solamente que todos se fijan solamente en nitritos y la eucocituria. Y van de frente y nuevamente, ¿no? Creen que estas dos columnas son 100% o 100% y no es así. Entonces, en términos sencillos es solamente yéndonos por el tema de la eucocituria que existen 52% de falsos positivos y en cuanto a nitritos negativos existen 66% de falsos negativos. Entonces, no deben irse de frente o simplemente cerrar el diagnóstico solo con el examen de orina. ¿Por qué? ¿Por qué un examen de orina, como ya lo mencionó Catherine al inicio, puede estar contaminado? ¿Cómo yo puedo saber que un examen de orina está contaminado con las células epiteliales, efectivamente? Como ven acá, son mucho más grandes que los eucocitos. ¿Qué número de células epiteliales es, digamos, aceptable en una muestra en general? Para decir que no es contaminada. ¿Hasta cuánto? Es un máximo. Hasta 5. ¿Sí? ¿Están seguros? A ver, la dicen, la dicen, eso también es aplicable al esputo, ¿no? Hay gente que no toma muestra de esputo también, lo cual es un error para diagnosticar neumonías y por eso a todos le damos el traxone, no debería ser así, ¿no? Deberíamos tomar grami cultivo de esputo también, y eso está en las guías, pero no lo usamos, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que va a estar contaminada la boca, es cierto, pero para eso veo las células epiteliales. Si las células epiteliales son bajas, menos del rango aceptable que ustedes van a buscar, esa muestra es significativa y yo la puedo analizar lo que salga ahí. Obviamente, si tienen células epiteliales abundantes, no, no le voy a, no le voy, no le tengo que hacer caso. Entonces, un examen de orina efectivamente debe analizarse primero si no es contaminada, es decir, si no tiene células epiteliales. Entonces, esta muestra tiene células epiteliales, como lo mencionó, como notó Katherine al inicio y no podemos, no debemos analizarla, debemos tomar otra muestra, efectivamente, no debemos quedarnos solamente haciendo el diagnóstico de ITU con eso. Este es otro estudio, bueno, es un resumen, un resumen de varios estudios. Entonces, acá ponen diversos valores, ¿no? Lo constituye más de 8 y lo constituye más de 20 y lo cultivo 10 a la 2 y 10 a la 5. Miren acá lo interesante es, obviamente, si yo subo el valor de corte a 20, la especificidad aumenta, pero a costa de la sensibilidad. La mayoría de los estudios ocurre eso. Yo varío y trato de encontrar el valor de corte que me permita tener la más alta especificidad y la más alta sensibilidad. Yo debería tomar mejor, para diagnosticar la infección urinaria con mayor seguridad, uno es la cositura más de 20. Y lo cultivo también tiene que ver, ¿no? Si crece poca cantidad de bacterias, yo puedo diagnosticar y tú, pero la especificidad no es alta, ¿no? Nuevamente, acá, ¿no? Tiene 5% de falsos positivos y 50% de falsos negativos. La cositura más de 20 y un recultivo positivo que es el estándar que usamos, ¿no? No es, nuevamente, 100% sensible y 100% específico, que quiere decir que no necesariamente yo tengo que hacer el diagnóstico de hito en todos los subcultivos positivos, tengo que ver la clínica, tengo que ver la muestra si no es contaminada, o al contrario, pacientes que tienen toda la clínica de infección urinaria real con dolor lumbar, vómito, fiebre, etcétera, y el recultivo mensal negativo, no quiere decir que no tiene infección urinaria, yo debo continuar con antibiótico, ¿no? Probablemente un falso negativo, ¿por qué ocurriría un falso negativo? Ya les pregunto, un recultivo, en general. O sea, alguien que tiene infección urinaria, ¿alguien que son antibióticos? ¿alguien que son antibióticos? ¿Por qué más? ¿Mal procesamiento de la muestra? ¿En qué sentido mal procesamiento de la muestra? De repente si se tomó la muestra y no fue inmediato su análisis, o sea, ¿qué pasa ahí? No sé, las bacterias empiezan a morir. Claro, exacto, eso es la lógica, eso va a pasar. Las bacterias se reproducen en nuestro organismo porque tienen todos los sustratos. La orina no se acaba nunca, sigue produciéndose y ahí están todos los sustratos. Más bien, sigue ascendiendo y pasa la sangre y tiene más sustratos todavía, etc. Pero cuando ya sale del cuerpo, los únicos sustratos que tiene son los que están en la orina. Entonces, si tú no lo procesas rápido, se mueren, efectivamente, se mueren. Entonces, ya los cultivas y ya no va a crecer nada. Es algo lógico y ocurre también. Las muestras, lamentablemente, y peor en hospitales, no se procesan de inmediato. Ok, muy bien. Y como ya hablamos, también hay otros casos de locositurias que no son infeccios urinarias, de lo que se llama piuria estéril. ¿Cuáles son esos? Son varios. Uretritis, valianitis en varones, tuberculosis, glomerulonefritis, tumores, etc. Hay varias causas de este cuadro. Si se menciona lo que comentó Katherine, el tema de la vaginitis. En la vaginitis no hay muchas veces disuria y el locutivo puede salir negativo o a veces también puede salir positivo, pero ya sería por contaminación. Pero, tienen disuria, sí, ¿por qué? Porque se llama disuria externa, porque la vagina está tan inflamada que cuando la orina sale que es ácida produce ardor. Entonces, ustedes solamente se quedan, señora, ¿le arde para orinar? Sí, pero si no preguntan específicamente qué le arde, ustedes están asumiendo una vaginitis como infección urinaria baja o alta. Pero al final lo que tiene es vaginitis, no infección urinaria. Esta vaginitis infecciosa, que hay flujo vaginal con mal olor, etc. es en personas jóvenes, pero también hay vaginitis en adultos mayores que quizá no tengan relaciones sexuales. ¿Cuáles? Mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de vaginitis es esa? En mujeres adultas mayores. Y también relatan, me arde cuando orino. Ah, es una visión atrófica. Vaginitis atrófica, efectivamente. Y muchos médicos tratan vaginitis atrófica con antibióticos. A pesar que el examen de orina es normal y a pesar que el urocultivo es negativo. Solamente por esa disuria que en la lea nuevamente no es disuria. Es ardor vaginal cuando la orina gotea en la vagina. ¿Qué pregunta tendrían que hacer a esa paciente? Una sola. ¿Cuál sería? Para ustedes confirmar casi, casi sin examen físico, que esa paciente adulta mayor tiene vaginitis atrófica. Porque la otra forma es obviamente examinando la vagina. Sí, así se queda vaginal constantemente. Exacto, si tiene se queda vaginal. Y la otra es uretritis. Uretritis puede dar disuria, pero no ser una infección urinaria. Y no es frecuente ya por el uso de antibióticos la uretritis gonocócica, pero en algunos grupos de riesgo sí puede ser. Puedes preguntar ahí si hay descarga uretral o fuera gonococo, aunque si no hay descarga uretral tampoco descarga uretritis, porque sugeriría qué tipo uretritis, qué germen además del gonococo produce uretritis. ¿Clamidia? Claro, clamidia, y la clamidia no da descarga uretral. Es frecuente en personas obviamente sexualmente activas. Ok, entonces vamos a la segunda parte. Vamos a complementar la historia como vieron la paciente la hospitalizaron, pasó a hospitalización y nosotros la conocimos allí. Esta es la historia del interno, del piso el día de febrero y le saca un tiempo un poco más largo, ocho días de enfermedad. ¿Cuáles fueron los síntomas principales? Cefalea, alza térmica, náuseas vómitos, somnolencia, inestabilidad de la marcha. Acá ya le sacó el dato adicional de cefalea e inestabilidad de la marcha y en el examen físico funciones vitales estables repitió el tema de la PPL y el punto orden ureteral positivo para aislarle igual pero sacó un dato adicional que dice ahí impresiona rigidez de nuca y no focaliza pero está orientada. ¿Cuál sería el denuncio más probable con esta información? Bien, hay pacientes, ojo, ¿no? O sea, tiene rigidez de nuca y esa sonolienta yo pensaría una meningitis. Claro, meningitis. De algunos chicos sería meningitis. Es muy poco probable que una de las rigidez de nuca exista en alguien que no tenga meningitis. Y peor, si ya tienes fiebre, tienes cefalea, tienes síntomas neurológicos, esto es muy probable que sea una meningitis. Entonces, les pregunto ya que tienen dudas todavía que síntomas son los más frecuentes en una meningitis aguda cualquiera. Todos son síntomas, ojo, en mayor o menor grado que pueden existir en una meningitis aguda o meningitis aguda. ¿Cuál creen ustedes que es la más frecuente, la más encontrada? Yo creo que cefalea. Vamos a avanzar, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿cuál sería el signo más frecuente en meningitis de cefalitis aguda? En rigidez de nuca. Ya, los cuatro entonces han votado por rigidez de nuca. Eso lo vamos a contestar con este estudio. Es antiguo, pero no creo que cambie mucho. Es un estudio que hicieron en casi 300 pacientes. Y los dividieron en dos columnas, dos grupos. Sin meningitis de la izquierda y confirmado por punción lumbar, como estudio de líquido. Y creo que esto nomás. El síntoma más frecuente en pacientes con meningitis a la cabeza es cefalea y de ahí fiebre efectivamente. Por ahí no sé si vómito. Pero también la fiebre te puede dar cefalea. Esto se puede confundir con cualquier infección. De ahí sigue fotofobia casi poco más de la mitad. Pero miren lo interesante, que los signos específicos digamos de meningitis que son rigidez de nuca, Kerny, Brusisky, son positivos en pocos pacientes que tienen meningitis. A la justa llegan a 30% la rigidez de nuca. Más frecuente es igual fiebre, pero menos. O sea, acá es el síntoma, es lo que hablábamos. El tema de que la fiebre puede ser un síntoma, pero no necesariamente se cuantifica. Eso no quiere decir que no existe. Casi siempre es así, ¿no? Hay sensaciones satérmicas, pero es algo que pienso yo que debe cambiar, ¿no? El umbral de fiebre. Bueno, a mí en particular me ha pasado, ¿no? Cuando tuve una infección bacteriana y tenía escalofríos y no podía ni levantarme la cama y a la justa llegaba a 37.9. Y ahora con el tema del COVID como que nunca antes nos medimos la temperatura y ahora sí nos la medimos y nuestra temperatura basal es un poco más de 36. No sé si usted, o personal, ¿no? No sé si ustedes habrán medido la temperatura con esos infrarrojos, ¿no? Sí. ¿Ya cuánto tenías de temperatura? Yo casi siempre estoy en 36.5. Claro, lo mucho yo llego a 36.4, ¿no? Entonces, esa es la temperatura normal. Si es que sube 37.5, 37, no sería normal. Ya tendríamos algunas molestias teóricamente. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente tengo que llegar a 38 para yo pensar que tengo infección. Y peor, 38.5 o 38.2. Y esto es de otro estudio, ¿no? De la misma revista, 80 pacientes con meningitis con leucocitos más de 6 por mililitro en el líquido serfalorraquidio. No se confirmaron, ¿no? Bacteriológicamente en todos, la mayoría fue virus. Pero, como eran los signos, igual, ¿no? Una sensibilidad baja, carnivrusisky, la sensibilidad también de 30% de regida de nuca, nada más, ¿no? Entonces, no son 100% sensibles, que quiere decir que hay pacientes que tienen meningitis y pueden ser negativos. O sea, si alguien, también eso me decían los residentes, ¿no? Cuando les preguntaba, ¿por qué no piensas en meningitis cuando pasamos visita? Porque no tienen signos meningios. No, pues eso no es correcto. Un paciente con meningitis ya está probado desde hace tiempo que puede no tener signos meningios clásicos. aplicando los mismos conceptos, falsos negativos, 95% en cuanto a carnivrusisky y 70% en rigidez de nuca. Entonces, él hizo una posición lumbar, ¿no? Que es el, la única forma y deduzco yo que más adelante también, en las siguientes décadas o siglos, va a ser la única forma de hacer diagnóstico de meningitis. Entonces, salió un líquido cristal de roca, él hizo la posición lumbar esa misma tarde y una presión de apertura un poco elevada, más de 20. Siempre deben medir la presión de apertura, ¿no? Poner la aguja de la posición lumbar, un equipo de noclicis o una llave triple vía, perdón, conectada a un equipo de noclicis y con subirla y medirla con una red. Permitir que salga todo el líquido hasta donde llegue la columna de líquido. Y esos son los resultados. Véanlo, obsérbenlo. Con nada en 5. ¿Les llama la atención? ¿Cuánto es la celular normal de un líquido es el valor de aquí? Como máximo. Obviamente, si no saben, no tienen ese concepto claro, no van a poder interpretar, ¿no? Más aún, si les pregunto cuál es el valor de glucosa normal y cuál es el valor de proteínas normales. dice nuestro amigo Google, ¿no? ¿Están en computadora o en celular? Están en computadora. Computadora. Ya. Pueden buscar, ¿no? Yo no soy... Bueno, no es que no sea, ¿no? Mi objetivo siempre va a ser como profesor, ¿no? Bueno, como médico también, ¿no? Buscar, ¿no? La... El conocimiento al 100% en el momento, ¿no? Porque cada uno tiene un aprendizaje distinto, tiene un nivel de aprendizaje también distinto. Pero muchas veces esto cambia, ¿no? Ya en la cancha, ¿no? Hablo del... del... Antes de... del aprendizaje en aula, ¿no? Generalmente son evaluados de una forma para mí incorrecta, ¿no? Que son exámenes memorísticos, muchas veces solo el PPT, etcétera, etcétera, ¿no? Al final se quedan con los conceptos simplemente que han podido leer de ahí. Ya cuando ustedes se enfrentan a pacientes que lamentablemente no han podido tener ustedes esa experiencia este año, es diferente, ¿no? Es diferente porque estás ahí, ¿no? Tienes un problema con el paciente, no sé esto, tengo que buscar. Y se te va generando esa costumbre que debería ser nuestra carrera porque personalmente yo tampoco que tenga conocimiento de todo porque ni siquiera en 20 años o más de carrera o de haber terminado las universidades yo puedo saber todas las enfermedades que existen en el mundo. Y nos ha pasado a todos ahora con el COVID, ¿no? que es una enfermedad que no existía, ¿no? Para que no esté que de ahí empezar a leer, ¿no? Empezar a leer y yo no empecé a leer el COVID sino hasta que tuve pacientes con COVID, ¿no? Como me asignaron a pacientes con COVID porque al inicio yo no atendía pacientes con COVID, ¿no? Porque el hospital no era, entre comillas, un hospital de COVID pero eso era algo irreal, ¿no? Ahora todos debemos conocer esa enfermedad. ¿Y dónde? Cuando hay internet. Ah, y lo que les decía, ¿no? Y siempre lo hago también en la visita a veces en la época pre-COVID no lo he visto mucho ahora en esta época, ¿no? Era que cuando yo hacía una pregunta igual y no lo sabían algunos internos o residentes sacaban el celular y lo buscaban ahí, ¿no? No hay problema, más bien ahí es justo cuando ustedes buscan la respuesta es que se les queda más porque están ya haciendo o buscando relaciones en su cerebro y ¡pah! ¿no? Justo sale el conocimiento y se les queda grabado. ¿Ya han podido buscar algo en la web mientras hacía una pequeña desertación? Yo encontré uno que es menor o igual a 5 microlitros se parece y casi desde son 5 células el tema es 5 células por milímetro cúbico o microlitro entonces el valor de corte efectivamente es 5 como máximo pero eso tiene que ir a la par con glucosas y proteínas normales entonces ¿cuánto es la glucosa normal y cuánto son las proteínas normales? La glucosa depende de la concentración en el plasma que es aproximadamente 60% eso es lo normal asumiendo que la glucosa normal en general ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? de 45 a 80 miligramos por decilitro de glucosa o sea un rango normal ya pero hagamos el ejercicio de forma más fácil ¿no? si ese es 40 a 80 ¿cuál sería el promedio? es el rango que tú mencionabas Gabriela 60 ¿no? y si aplicamos lo que mencionó ¿no Caterin? ¿qué sería? si hay la glucosa de 100 60 también ¿no? claro grandes lagos es eso y mejor aprenderse un número que aprenderse un rango es como cuando interpretamos los sagas ¿no? mejor aprenderse un punto un número que un rango ese sería el promedio ¿no? entonces si está en 60 y o perdón debería ser 60 y está en 53 un poquito un poquito bajo pero no es muy bajo ¿no? ¿y las proteínas? de 15 a 45 ya 15 a 45 y nuevamente el promedio sería que 30 ya está en 56 está elevado pero no mucho pero está elevado primero tenemos que tener claros los rangos y cuando tengamos los rangos claros tenemos que escoger un número que generalmente es el promedio entonces este líquido no es normal tiene celularidad elevada aunque todos son mononucleares tiene glucosa un poquito baja pero está casi en el promedio y tiene proteínas un poco elevadas entonces les pregunto ¿cuál sería el diagnóstico de esa paciente? o sea la causa con toda la información que tienen de es la meningitis que tiene la paciente ¿cuál votas? viral ¿cuál sería? si es viral hay tres virus ¿cuál sería? herpes simple ya ok entonces dos han votado por TV uno por herpes y uno por criptococo a ver los que han votado por TV ¿por qué dirían que es TV? ¿por qué dirían que no sería virus no sería bacteria no sería criptococo? yo no voté por bacteriana porque me parece que la glucosa es mucho más disminuida y la celularidad es mucho más llega hasta miles entonces como todo vemos solamente y la proteína también está no tan elevada como en una bacteriana entonces yo por eso no fui más para viral el hecho de que tuviera de todas maneras celularidad un poco elevada proteína elevada con glucosa relativamente baja me alejó un poco de los virus y por eso no te por fin yo me acordaba el valor normal del ADA pensé que estaba positivo y aparte como la tuberculosis es frecuente por frecuencia y o sea tampoco me acordaba los valores o sea el diagnóstico diferencial o sea en mi caso también doctor yo marqué TV pero o sea me guié por el examen de ADA que habíamos hecho y no recordaba exactamente los valores de ADA pensaban que estaba elevado ya a ver efectivamente no para nosotros confirmar o descartar una enfermedad igual que el tema del efecto urinario tenemos que conocer valores normales cuánto elevan o cuánto se alteran las características en el líquido para pensar más en una enfermedad que en otra esta es una revisión antigua pero me parece la más práctica en la que resumen varias meningitis o meningocepalitis en este caso es la mecteve casi siempre es líquido anormal pero generalmente es mononuclear aunque al inicio puede haber neutrófilos la proteína se está más de 100 generalmente la glucosa menos de 40 y la de más de 6 generalmente o que depende mucho del lugar donde se haga el estudio el beca tiene poco poco rendimiento el cultivo un poco más pero demora por lo tanto generalmente el estándar ahora bueno para diagnosticar rápido una meningitis es el PCR y bueno ahora hay otros otros estudios después en esta época en expert u otros exámenes como les dije dependiendo del estudio hay valores de corte distintos y la sensibilidad varía de acuerdo a su valor de corte el ADA positivo no es específico de T lo único que te dice es actividad de linfocito de afectividad de esta enzima en una patología X no es solamente en tuberculosis entonces a esta paciente cuando se tuvo el líquido que no es normal se le enfocó como una meningitis sin duda entre bacteriana y viral de todas maneras se le se le indicó al inicio ceftraxona porque a veces puede ser mononuclear y luego cambiar pero se le agregó aciclovir después ¿no? inició al día siguiente ¿no? al día siguiente la la primera dosis continuó con la ceftraxona y la evolución es esta ¿no? todavía se sentía somnolienta se sentía mejor todavía tenía dificultad para hablar y acá como después de casi dos o tres días seguía con síntomas decidimos hacerle una pulsión lumbar que hizo en la tarde el líquido salió cristal de roca igual pero con una presión de apertura más baja y este es el el resultado ¿les parece? después de haber recibido ocho gramos de ceftraxona y siete dosis de ciclovia ¿qué les parece el líquido? ¿se acuerdan los valores anteriores? o sea bajó la celularidad aumentó la glucosa y las proteínas se han bajado un poco ¿entonces qué significa? se está mejorando se ha mejorado ¿no? se ha mejorado después casi tres días de tratamiento ahora ¿ha mejorado con antibióticos? difícil ¿no? porque la celularidad perdón era mononuclear aunque acá subió un poco el polimorfo pero la celular había bajado dijo Katherine ¿no? generalmente la meningitis bacteriana la celular es mucho mayor y la glucosa es mucho más baja entonces muy probablemente haya mejorado con la ciclovir es poco probable que sea tuberculosis ¿por qué? pero ojo ¿no? antes de este líquido era imposible o sea no podíamos saber recién después de ver el líquido que salió a las cinco de la tarde como ven acá es que ya podemos decir que es poco probable que sea tuberculosis ¿pero por qué? pero hasta antes de hacer la PL y por eso se le repitió la PL si debíamos pensar en tuberculosis y se le hizo para mandar un PCR para tuberculosis que no se había mandado aunque el ADA acá subió un poco a seis porque sería poco probable que fuera tuberculosis ingresó el día 10 y estamos día 13 porque es poco probable que sea tuberculosis porque no se le ha dado un antibiótico específico para tuberculosis ¿y qué ha pasado? la celularidad bajó ¿qué más? ha mejorado todos sus valores claro ha mejorado todos los valores del líquido todos los marcadores inflamatorios y de infección ¿por qué se le dan las proteínas? porque hay infección ¿por qué se consume la glucosa? porque hay infección obviamente un virus consume mucho menos que una bacteria incluyendo T. entonces ha mejorado sin tratamiento anti-T. por eso es poco probable pero nuevamente hasta antes de hacerle la pulsión lumbar hasta antes de tener este líquido nosotros teníamos que sospechar T. igual le mandamos el PCR que salió negativo y esto es el mismo artículo perdón de hernevisión ¿cuáles son las características del líquido en herpes? como ven acá dice líquido santocrómico y acá característica del líquido en herpes es una santocromía que es un color medio naranja por la ruptura de glóbulos rojos por encefalitis los líquidos igual más de 5 células por campo por proteinuráquia de elevado y el PCR sí es muy sensible y específico acá sí es poco probable que si el PCR te sale negativo sea herpes o si te sale positivo que no sea herpes y el PCR para herpes salió positivo entonces la evolución continuó ella con aciclovir cuarto día se sentía mejor menos bradilálica el quinto día despierta conectada aunque todavía persiste bradilálica una semana después ya no tenía molestia si se puede actuar ¿qué queríamos hoy día? era esto que ustedes de frente planteen ITU porque así generalmente se hace en emergencia hasta ahora trato esto desde que pase al pabellón de que cambie pero bueno lamentablemente yo ya no trabajo en emergencia todo sigue pensándose igual pasan los pacientes con diagnóstico de ITU el último diagnóstico de ITU que tuve obviamente no lo fue fue una paciente que llegó con dolor lumbar pero el dolor lumbar era por fractura vertebral múltiple muy probablemente por un miel lumbar y así otros casos igual la paciente simplemente porque ven el examen de orina y la paciente no tenía ni disuria ni polaquia ni fiebre entonces le quitamos las extraxonas porque no tenía ningún sentido y más bien lo que teníamos que hacerle es calmarle el dolor el dolor que tenía que era una mezcla neuropático con dolor de la fractura ósea entonces para eso tienen que analizar el examen de orina bien y lo recultivo bien en cuanto a sensibilidad especificidad pero obviamente en el contexto de un paciente con una clínica no solamente ver un papel o ver un examen auxiliar y en el caso de meningitis hay que tener mucha sospecha porque nuevamente esta no es la única paciente que nos pasaron con meningitis que la pasaron con ITU porque los síntomas son similares son similares como lo han visto de una infección en general aún con este caso tuvo suerte que el interno le pudo examinar la rengidez de nuca que no es que apareció en hospitalización ya la tenía probablemente en emergencia solo que no la examinaron y aparte no solamente es la rengidez de nuca sino el perno y el brusis que también si es que lo encuentran sí deben hacer pensar en meningitis y si sospechan de meningitis es la punción lumbar y en la punción lumbar tienen que saber cuáles son los valores normales de líquido y siempre pedir por lo menos acá en el Perú PCR para ERP y PCR para tuberculosis entonces siempre y eso yo hago cuando viene el interno el residente me dice ah esta paciente ingresa por ITU peor no hay que volver a hacer la historia no mires nada más porque ya lo más probable es que el diagnóstico es incorrecto aunque sí efectivamente hay alguien que tiene clásicamente lumbalgia fiebre vómitos tisuria polaquidora sí son solamente mujeres pero muchos de esos casos que no tienen clínica ojo también en una paciente que todo tiene esa clínica yo no voy a decir no tiene ITU obviamente hablamos en un paciente que no tiene la clínica de infección urinal esto es en hospitalización pero en consultorio lo clásico que van a ver en el tema de infección urinal no sé si en la posta les habrá pasado es los pacientes que vienen con lumbalgia mecánica y les dan antibióticos lo cual no es una conducta correcta entonces esto genera estancia hospitalaria costo y no solamente de eso sino resistencia antibiótica que ya estamos viendo ahora en los últimos cinco años diría más ha aparecido el tema de la Ecolible que hace 20 años no existía y por qué apareció porque hace 20 años cuando yo ingresé la usana se extraxona para todo entonces ya ahora estamos viendo las consecuencias entonces cuando ustedes hagan la residencia van a ver las consecuencias de usar Meropenem por gusto que van a usar ahora nosotros podemos usar Meropenem pero ustedes que van a ver que van a usar ahora para así tus resistentes no solo a no solo Bless sino con Carvapenemazas y eso ya se está viendo en la UCI pseudomonas resistentes a Carvapenem han creado monstruos microscópicos que nos van a matar o van a matar a mucha gente entonces tenemos que restringir el uso de antibióticos solamente los antibióticos sí han salvado vidas de acuerdo pero van a matar muchas vidas a futuros por no saberlos usar nuevamente el tema una hito sintomática tiene síntomas muchos específicos algunos no y el examen de orina tiene que saber analizarlo y siempre descartar contaminación siempre ver las células epiteliales sospechar meningitis en fiebre cefalea trastorno sensorio y signos meningios pero si no hay signos meningios no descarten meningitis y el líquido deben saber analizarlo nuevamente si hay hematíes sugiere cefalitis si hay ADA elevado no solamente esteve también puede haber ADA elevado como ven visto en este caso meningitis por herpes y pedir siempre PCR que es más sensible para determinada etiología de médica ahora se puede hacer PCR de varios de otros gérmenes también solo que cuestan y lamentablemente los hospitales no hay ok no sé si tienen preguntas dudas consultas de este caso o de los temas doctor una pregunta el ADA no estoy muy segura hasta cuál es su valor normal cuando lo ves en como te dije es variable depende del estudio que tuvieras tomar hay desde los que dicen 5 a los que dicen 8 a los que dicen 10 entonces por eso ya no debe usarse es un concepto igual antiguo como el PPL como el punto lateral positivo acá por ejemplo en la revisión te dicen más de 5 o elevado depende de si el lugar es endémico o no generalmente cuando el lugar es endémico a veces el valor debe tomarse mínimo que en otros lugares es lo mismo que el PPD pero como no es específico mejor no hay que tomarlo como diagnóstico ojo yo no digo que no ayude pero eso de tomarlo como positivo o negativo es que te va a dirigir hacia el diagnóstico y no es así te puedes hacer sospechar más o menos de un diagnóstico pero la forma de hacer diagnóstico de infecciones ¿cuál es? en general piensen en simple ¿se responde al tratamiento? antes de eso obviamente antes que tú decidas dar el tratamiento ¿qué haces con el cultivo? esa es la respuesta ¿no? ¿qué haces con el cultivo? es demostrar el germen ubicar el germen el tema que los cultivos de TV demoran entonces el hada no te demuestra ninguna infección simplemente te demuestra actividad de una enzima que puede ser por otras cosas te digo entonces una infección es ubicar el germen que no solamente puede ser con cultivo sino ya desde hace más de 20 años por PCR ¿no? ubicar la secuencia genómica de la bacteria ¿no? en el caso de las itus cuando se le inicia el tratamiento porque también creo que el tratamiento depende si es de la comunidad o si es hospitalaria ¿se le suele hacer un examen de orina control o un cultivo control o simplemente basta comer la mejoría del paciente y ya no es necesario hacerlo después? tú solamente tomas o repites cualquier prueba en general si el paciente va mal ¿no? porque ya está estudiado eso y no tiene sentido volverlo a estudiar que una infección X tiene un tiempo de tratamiento ¿no? solamente en el único caso en que haces controles cuando el paciente está mejor o está bien es cuando estás tratando abscesos y ahí no es tanto muestra de secreción ¿no? o muestra de esputo o muestra de líquido o muestra de orina sino es más imágenes generalmente pero en otros casos no ¿no? en otros casos no está estandarizado ya ¿no? ¿cuántos tiempos se trata de una neumonía una infección urinaria alta o baja? no tiene sentido un paciente que está mejorando con el tratamiento aún así si el objetivo de ser negativo como ya vimos puede salir falso o negativo solamente se toma controles en alguien que no mejora y lo más probable que encuentras es que hay resistencia a el antibiótico que se usaba ¿no? ¿alguna otra consulta duda pregunta doctor ese ese color de líquido que mostraban santocrómico o algo así santocrómico ajá ¿ese solo se encuentra en herpes o hay algún otro? es característico de herpes en líquido pero también puede encontrarse en cualquier enfermedad que te dé encefalitis porque lo que te indica es glóbulos rojos glóbulos rojos que han salido de un encéfalo inflamado y han aparecido en el líquido en el líquido en el líquido en el líquido es poco probable que lo encuentres en otro tipo de bacteria que no hagan encefalitis otro tipo de infección perdón que no hagan encefalitis la característica y la más prevalente es siempre herpes herpes simple generalmente alguna otra consulta bien quedamos ahí pues todos ya nos estamos viendo ok doctor gracias gracias doctor chao chao cuídense